Viernes son las doce y yo estoy que me duermo, tanto fue un meteo que me ha entrado el muermo Tomaremos otra vez viernes por la noche, siempre me dejas, suco dentro del coche A las cuatro de la mañana, ¿dónde se habrán metido? ¿Dónde estoy meando? Que estoy muerto de frío No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo, que me fui a mear y a volverme metí en otro Solución real, y casi acabó en la comisaría, Solución real, y me metí en un coche de policía Me tiré a dormir a ver si vienen pronto, la puerta se abrió y se metió un moromo Salimos de aquí en un momento tumbando, le dije colega porque a vista no hago tanto Cuando miro pa' atrás me di un grito de espanto, me saco del coche a pujón y puñetazo Yo traté de explicar cómo había pasado todo, y cómo iba a saber que el coche era de un mono Solución real, y casi acabó en la comisaría, Solución real, y me metí en un coche de policía Yo le repetía y en mi punto caso, que se abren bien las piernas, arriba las manos Todo es un error, hágame usted caso, y es que por la noche todos los días no son pardos Menos mal que aparecieron todos los colegas, con el toque rojo igual que el del madero Les he hecho a reír y me trajo una cerveza, tío no me jodas que nos va a sacar un tema Solución real, y casi acabó en la comisaría, Solución real, y me metí en un coche de policía Solución real, Solución real, Solución real, Solución real Gracias por ver el video.